11 son las navidades en el show de Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve en mi podcast hola my name is don Francisco me admitió de que él que está al punto ahora de cumplir ochenta y un años por primera vez en su vida él está viendo un terapista those conversations you're having with your therapist have you always had a therapist or is this now new no no that's the first time in my life then you would have to learn how to understand how is the type of therapy that you do I do it virtually okay essentially and I don't know really how it works first question from my therapist was do you wife knows you and I said oh my wife knows me perfect second question do you your wife knows don Francisco the person that works on television I stopped for 15 30 seconds I don't know how long and I said no o sea que la esposa de don Francisco cuando usted está el terapista le pregunta don francisco que si la esposa de don francisco conoce a a mario dice sí por supuesto que conoce a mario y que ya conoce a don francisco porque son dos personas es un personaje son dos personas distintas hablando de la salud mental esta es la época del año desafortunadamente muchas personas se deprimen hay mucho hay mucho happiness en el ambiente pero también hay muchas personas que si perdieron un familiar durante el año si un divorcio muchas situaciones exactamente época enrique porque mucha gente recuerda a sus padres por ejemplo que ya no están en la mesa con ellos o sea han pasado tantas cosas recientemente que es es válido buscar ayuda y sobre todo rodearte de ese de un support system de de gente que te que te apoye y el doctor Moisés está aquí con nosotros hoy para hablarnos de esto doctor no hay nada malo en ir a hablar con un terapista está este tabú de que si vas a ver un psiquiatra un psicólogo eres eres loco eres una persona solamente para gente crazy es eso eso está muy equivocado si buenos días enrique si es bastante es una es una una cosa que tenemos los latinos que cuando nosotros le decimos a los muchachos no es depresión eso es eso es eso es mentira eso no no es verdad la depresión es sabes algo que tú lo puedes arreglar pero si existe y lo vemos mucho lo vemos mucho primera cosa en las personas mayores que digamos los hijos no viven aquí que viven en el norte que no no lo llegan a ver que los nietos no lo llegan a ver entonces como padre ellos tienen la ilusión que estos niños siempre han pasado una vida con ellos y ahora están solo la otra cosa es digamos si tuviste un si rompiste tu relación con alguien y está solo también es otra cosa que los divorcios si te mudaste a una nueva ciudad y no tiene los amigos la cosa también tiene que ver con las redes sociales todo el mundo está posteando cosas de felicidades de que todo mundo anda con aquí que están en esta fiesta que están aquí el mundo perfecto verdad pero nadie está poniendo digamos de una persona que está solo o de una persona donde no tiene la familia para ir entonces todas estas cosas los pacientes llegan y te dicen doctor me siento solo me siento con depresión incluso ayer yo vi un paciente que me dijo que la una hija vive en ayrajo y una en montana imagínate él no va a ver a ella me dice doctor estoy súper depresivo bueno entonces le dije yo bueno trata de ir a digamos a la casa a tu vecino porque tal vez ellos te invitan pero hay hay eventos que tal vez estas personas pueden ir pero lo mejor es hablar con un terapista porque si esto existe y incluso la el si tú ves en los años previos suicido en las personas mayores verdad fue más alto es más alto durante el tiempo de thanksgiving a el 31 de diciembre el doctor algo que me llamó la atención de de parte de don francisco que él me dice que él se arrepiente de no haber ido a hablar con un terapista más temprano durante su su vida que ahora está al punto de cumplir 81 años y ahora es que él va a ver un un terapista por primera vez en su vida que está arrepentido de no haber ido antes cuando sabe uno cuando es bueno ir a hablar con con un profesional yo te digo una cosa que yo te lo recono yo lo recomiendo a muchos de los pacientes después de los 40 45 años cuando empieza el midlife crisis este un terapista bueno le cuentas tu problema le dice tu problema te dan un ángulo que tal vez una persona un amigo no te lo puede dar o un familiar no te lo puede dar tu esposa no te lo puede dar tu pareja no te lo puede dar y los amigos ciertamente no te no te lo dan y hay muchos amigos que te dan digamos consejos o cosas tal vez de lo que ellos creen para no hurt your feelings verdad para que no te sientas mal el terapista te lo dice y te lo dice como es el terapista te dice mira está está fuera de línea y esto no debieras hacer por lo menos los buenos terapistas te dicen a ti mira divorciate porque tú no eres marriage material o mira deja de hacer esto porque eso no es malo para tu es malo para tu familia haz esto porque tienes depresión y me estás enseñando los signos de depresión y búscate esto digamos estos grupos en la iglesia en los youth centers en digamos lugares que juegan basquetbol que los pacientes pueden ir a jugar entonces esto es importante tener un terapista que te pueda como un coach me entiende y esto lo cubre el seguro doctor mucha si la mayoría de los seguros están cubriendo tres a cuatro terapias al mes él es el doctor moisés isa lo puede seguir en instagram dr moisés isa happy holidays everybody gracias enrique austin baby osuna baby osuna chiquitaba man osuna osuna man osuna man austin baby ases como es chris jeva 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 ahora dice felices fiestas no dejes que un resfriado afecte tu día y tus noches toma nyquil severe te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y de flu estornudos congestión nasal dolores y tos en la noche nyquil severe el mejor remedio para dormir cuando sufres de resfriado enrique enrique santos es famoso por decorar su árbol de navidad con botellas de cerveza y este año le quiere decorar el árbol a prince royce pero con las tapitas de las botellas de cerveza ya tu sabes escuchas el show de enrique santos con música y entretenimiento en navidad cuando cuando que se queda bailando hasta que salga el sol desde que la felicidades escuchas el show de enrique santos con música y entretenimiento en navidad el soporte del movimiento urbano ustedes saben ya que se queda bailando en navidad enrique santos con música y entretenimiento en navidad se reúnen en la casa de enrique para formar tremendo fiestón felicidades únete al parrandón en el show de enrique santos música y entretenimiento enrique santos cuatro abrazos y un café chau desde la ila de gato lanzai cuadro campo jolín oriega 3808 shadow towers puerto rico Bienvenidos al paradiso. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Yo debo esperar, en mi camino lo voy a celebrar. Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Doral, Kendo, La Saludera, Miami Beach, Alex Hanna. Tickets, DUI, caso criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. Nati, Natasha y Becky G trajeron la picadera. Wisin y Yandel, la bebida. Luis Fonsi puso su casa. Y Enrique Santos. El show. El show. Estas navidades, quédate en donde está la música y el entretenimiento. El show de Enrique Santos. La unión. ¡Felicidades! Te desea el show de Enrique Santos. Por tú, 94.9. A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG para gozar. Estamos fastidiando a Rosa Melo a ver si quiere ser voluntaria y vestirse de Santicló para entretener los niños del edificio. ¿Aló? Sí, con la señora Rosa Melo, por favor. ¿A qué habla? Feliz Navidad, señora. La estamos llamando aquí del building, del edificio. ¿Sabes que este viernes estamos haciendo un party pequeño para entretener a los niños? Y estamos buscando una persona que haga de Santicló, de Santa. Ok. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aunque usted es mujer, nosotros aquí creemos en la igualdad y no le queremos faltar el respeto, pero estamos viendo que usted tiene el cuerpo así como de Santa. Y queremos ver si usted puede ser tan amable de ser voluntaria. A lo mejor se equivocó de apartamento y de personas. ¿Será que usted está mirando por la parte de atrás que es lo que yo tengo grande? Porque barriguano no soy. Malguna sí. Bueno, o sea, sí, es redonda como una pelota. Y vemos que usted tiene barba también. Redonda es la pura madre tuya. ¿Usted se pone así, señora? No la conozco, pero... Mira, señora, por favor, no se ponga así. Esto la puede beneficiar a usted. Le pongo como me da las ganas. Nada me beneficia, nada. Yo no soy payaso para andar vestida de ningún Santicló. ¿Por qué no te dice tú? Señora, usted amaneció ahí con la barba torcida. Yo no tengo barba. Porque yo soy hembra. ¿Tú quieres venir a chequear? ¿Tú quieres venir a confirmar eso? Porque la prueba es gratis. Podemos confirmar a las 12 del mediodía cuando llegues aquí para el ensayo este viernes. Queremos que usted acepta y que lea las cartas de los niños. Los niños hacen, tú sabes, pedidos especiales. Confirma cuando tu departamento de no sé qué... Te mando a ti a llamar a toda esa... Renuncia a esa cosa de la asociación, de la directiva, de lo que sea que tú estás llamando. Yo no me presto para esa... Oh, my God. No hay nada peor que un Papa Noel amargado. Hace falta que usted sonría, señora. Sonría. El Papa no me habla, que hasta el Papa me cae a mí como una bomba. Ok. Es importante que usted ensaye también la risa y la frase habitual de Papa Noel de Santicló. Ho, ho, ho. Así me río yo, pero de ti. ¿Qué estás hablando? Hace falta que apriete un poco más. No, no, más agudo. Va, va, va. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O ve, ese mismo es el espíritu que hace falta. ¿Usted tiene las gafas pequeñas? ¿O hace falta que nosotros le pongamos las gafas y las botas? Las gafas me las meto yo por el... No. Porque yo no necesito gafas. Yo soy una persona un poquito mayor y entradita en años, pero muy bien parecida, con muy buena visión, con tremendo pan de andres, tremendo pan de pie. Y soy reconocido en el edificio y en el vecindario, en el neighborhood. Ok, no vayas a olvidar el gorro rojo. Te equivocaste. Ok, no se te va a olvidar el gorro rojo. Rojo te puedo enseñar lo que tengo también. ¡Qué! ¡Qué! Merry Christmas, señora Rosamelo. Merry Christmas, tú y yo tú y vete para el... Y vete a verte el año que viene, te dupas un poco y a lo mejor empiezas a ir a la iglesia para que te vuelvas un poco religioso y suave y no te metas con las señoras decentes como yo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Deja de mentirte. Por mí te dieron. Papi Juan. Good morning. ¿Le has hecho o te han hecho a ti el ghosting? Donde te hacen el fantasma, te sacan los pies, donde la gente desaparece de tu vida o te cancelan también. Esto pasa no solamente en las relaciones o cuando uno conoce a otro ser humano, pero pasa también con las amistades y hasta con los familiares. ¿Por qué? ¿Te lo han hecho? ¿Tú lo has hecho? ¿Y por qué? 844-YES-ENRIKA. Ahí está anónima, no se quiere identificar. Buenos días, muñeca. Cuando yo estaba empezando la universidad, este muchacho empezó a hablarme y una chulería, tú sabes, men chulés, pues un día le digo, como toda muchacha seria, le digo, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Le dijiste, papi, ¿qué tú quieres? Entonces, le dije, vamos a cenar, le invité a cenar. Nunca llegó, se desapareció, nunca me escribió, pasaron por suscientos años. Mira, bueno, yo hasta los resté, yo dije, ay, pues se murió, yo no sé. Entonces, luego, luego, años más tarde, veo que me llaman y me escriben, me dicen, soy fulano de tal, no sé si te acuerdas de mí, perdón por desaparecerme, es el amor de mi vida. Y yo le digo, ah, pues está bien, vamos a hablar. Lo volví a invitar a cenar y la que no llegó fui yo. Tú eres la culpable de eso, tú eres la culpable, porque muchos hombres, cuando están así, hangen con una jevita y vienen, ¿qué tú quieres? Ya sabes que tú quieres algo en serio, el tipo dice, ay, déjame sacar. Pero, ¿y qué tiene de malo de querer algo en serio? Si para eso hay una relación. Entiendo, pero, es decir, la mentalidad de él, él es have fun, y tú vienes a meter una pregunta seria, el tipo dice, mire, espérate. Pero eso también le pasa, los hombres también lo hacen, claro, hay hombres intensos también, y una mujer quizás quiere solamente pasar una noche, o quiere un amigo con beneficios, y de repente el hombre empieza, tú eres lo mejor que me ha sucedido, nunca he tenido este sentimiento con más nadie, eres lo mejor que me ha pasado. Gracias a Dios, caíte del cielo, y la mujer es like, this guy is kind of freaky. Pero es que somos cobardes, yo creo que esto del ghosting sucede porque no tenemos las agallas de llegar de frente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que la relación no está yendo para el lado que yo quiero, y simplemente vamos a dejarlo aquí. No, prefieres un día no contestarle el teléfono, no llegar a esa cita, o no atenderle, no contestarle ese último whatsapp. Recomendación, chicas, nunca manden preguntas que, por ejemplo, si tú eres la última que preguntó algo, y te dejaron en visto, eso se siente bien feo. Contesta mejor a sus preguntas al lugar de que tú seas la que tenga la iniciativa de estar constantemente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Espera que él te se acerque. Mira lo que me encontré aquí, Gina. Los investigadores de la Universidad de Padua, en Italia, encuestaron a 341 adultos estadounidenses sobre este efecto de ghosting, y probaron los rasgos de personalidad, específicamente en el caso de los hombres. Los hombres que terminan una relación con el ghosting, o sea, cortando así repentinamente toda comunicación con una persona, tajantemente, sin decir absolutamente nada, desaparecen de la vida de estas personas. Tienden a tener los rasgos de personalidad oscura del narcisismo. Y la psicópata, de psicopatía, psicopatía también. O sea, que son gente psicópata. No, tú lo que estás describiendo es el chamaco de la serie You en Netflix. Que tiene a la gente encerrada en el basement. Esto dicen los expertos acá. Ahí está Rolando, que se comunica desde Naples. Orlando, ¿alguna vez tú le has hecho ghosting a alguien o alguien te lo ha hecho a ti? Buenos días a todos ustedes. Buenos días, bro. Hace un magnífico y maravilloso programa. Gracias, bro. Atiende. Yo te llamo con mi tío, mi tío, que te llamara. Felicia Victoria, mi tío, mi tío. Y, mira, Enrique, una vez yo le caí atrás como un año a una chapaquita que acababa de llegar de Cuba a la gimnasta. El marido era un tipo de estos bonitillos. Y yo le caí. Y como al año, me llama, salimos. Después que salimos, yo creo que la dejaste embarazada. Porque como a los seis meses, siete meses, la vi embarazada. Me dijo, no te metas más en la relación. No quiero saber más de ti, por favor. Y, tú sabes, ese día le saqué el pie. No sé qué trajea. Oye, pero habrá sido esa barriga tuya. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Yo creo que la niña que ella tuvo es mía. Pero no es solo eso, Enrique. Después de eso, le caí atrás a otra chamaca en una gasolinera. Ella trabajaba en la gasolinera. Yo estaba de ponchero en Brody. Y le caí atrás, le caí atrás. Tremendo pelo, Enrique. Un pelo largo, eso de... Un las nascas. Así como Gina. Así como Gina, exótica. Sí, así, así, así. Oye, loco. No, pero escucha. Me la llevo para un hotel. Ajá. Nos apagamos la luz. Que volaba. Pasó lo que pasó. Cuando esa mujer se levantó, que yo prendí la luz a hacer. Eso era un Mike Tyson a hacer. Un goceador, loco. Ancha para arriba. Estrechita para abajo. Y yo dije, cuño, pero yo me habré equivocado. Ponchaste la llanta que no era, papi. Oye, ese es el problema de los after hours. En esa discoteca, cuando hay demasiada oscuridad y están los restos. No, y ten cuidado. Lo que sobra de los parties que van llegando ahí en las esquinas. Y se esconden a bajo luz, tanto hombres como mujeres. Sí. Ten cuidado, te puedes llevar una sorpresa. A Jaro le ha pasado un par de veces. Qué sorpresa. A mí te sale con un escopeta. Jaro se ha llevado dos o tres machos para su casa. ¿Y le gustó? ¿Y le gustó? Ahora todo cambió. Le toca a ella. Ayer la vi. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Buenos días, everybody. Estamos hablando esta mañana acerca del ghosting. ¿Le has hecho o te han hecho ghosting? Sí. El hecho de sacarle los pies, desaparecer o cancelar a alguien en una relación, en amistades o en tu familia. Gina, tú dices que sí. ¿Qué te pasó? Mira, me lo hicieron a mí y yo lo he hecho. Están en las redes sociales. Sí. En estos apps, saben que yo estuve un tiempo bastante mucho, te puede pasar de las dos partes. En estos apps, buscando pareja. Exacto. Te puede pasar que te gusta alguien y de repente después de la tercera cita ya no te volvió a contestar el último texto. Y lo entiendo. Y yo también lo he hecho porque después digo, ay no, la verdad que no me convence. Pero primero, perdón. ¿Primero te lo hicieron o tú lo hiciste antes? Yo lo hice un par de veces. Tú un par de veces antes y después te lo hicieron a ti. A mí sí se siente feo, la verdad. Eso es lo que te quería saber. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Un poquito de decepción, pero bueno, para eso estamos. Ni modo, está uno arriba de la bola. Estás en el juego y tienes que aguantarte. Ahora, esto no es de ahora. ¿Se acuerdan cuando a las abuelitas o a las bisabuelas les decían, voy ahorita por unos cigarros? Ahorita regreso, decía el papá. Y no regresaba nunca. Y las dejaba con cinco muchachos. Esa es la historia de mi abuelo. Ghosting, exacto. Eso era ghosting desde hace muchísimos años. Sí, pero eso era los fantasmas originales. Eso no es que, pero bueno, y eso es cobardía. Es parte de cobardía el ghosting, Enrique. Bueno, pero una cosa es que, o sea, no me cuadro y no quiero darle cara a esta persona y es mejor no volver a hablar o no tengo que dar explicaciones. No, 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 espérate. Una cuestión es una relación, como que, bueno, ya como conocer una persona un día y si pecaron esa noche, algo pasó y tú, ya, ok, whatever, I get it. Pero eso es una bajeza y algo bien feo. Alguien estar sentimentalmente con una persona, tener una conexión, más si embarazó. Yo no sé cómo es posible que embarazan a una mujer y le sacan los pies y dejan esa mujer con una barriga. No estoy hablando del embarazo, pero mucha, mucha de la culpa de esto es el engaño, porque muchas veces que, especialmente las mujeres, ellas vienen y te pintan por teléfono y te mandan fotos y tú dices, wow, qué mujerón. Y cuando tú la ves en persona, la realidad contra la perspectiva, tú dices, yo estoy contigo, hombre o mujer que abuse de los filtros en las redes sociales, ok, y que conquiste a alguien o engañe o trate de manipular. Mira qué linda estoy, mira qué guapo estoy y de repente, tú sabes, porque están usando todos estos filtros y de repente la persona no es reconocible. Es una buena excusa también, tú puedes decir, oye, yo pasé por ahí y no te reconocí. Fraude, fraude. Es un fraude, es un fraude. 844, yes, Enrique, hablando del ghosting esta mañana, los expertos en un estudio de una universidad prestigiosa en Italia, dice que específicamente en el caso de los hombres, cuando los hombres hacen ghosting, se considera una persona narcisista y psicópata. 844, yes, Enrique, ahí está Marcelo del Doral. Tú le fuiste infiel a tu novia, Marcelo, cuéntanos. No, 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 eso no, eso no, eso no. Ah, perdón, a tu novio fue. Ay, qué bueno, ¿verdad? No, no, tampoco fue. ¿Qué pasó, cuéntanos? No, esto fue hace casi un poco más de 22, 24 años, fue como una novia, que de un día para otro, simple y sencillamente me desaparecí. Nunca más le contesté. Ustedes, bueno, ustedes se recordarán, la gente de mi tiempo, los pages of the beepers. Sí. ¿Recuerdan esos, verdad? No sé qué es eso. ¿Nos han contado? Ah, sí, 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 sí. Ah, ella hasta quemó, hasta me quemó el beeper porque ese beeper me sonaba, me sonaba, me sonaba y nunca le devolví la llamada. Qué malo. ¿Qué cosa, perdón, qué cosa es eso, beeper, qué es eso? Cuenta la leyenda, Enrique, que era un aparatito, así que te ponías en la serie. Pero lo mío, pero lo mío yo lo hice, vamos a ponerlo así a propósito de la razón por la cual yo me desaparecí de ella. La historia la voy a tratar de hacer un poquito más corta, ¿ok? Eso yo lo hice cuando tenía como unos 22, 23 años. There you go, that's the page, ¿verdad? Reconoce el sonido de enseguida. Momento educativo, momento educativo para los milenios. Cuenta la leyenda que hace muchas décadas atrás había un aparatico que para tú comunicarte con la gente tenías que mandar códigos por teléfono y tú llamabas y sonaba el aparatico y le ponías tu teléfono y sonaba algo así. Y leías el código. Me estoy llamando a la jeva. Es que ese era el beeper, así se comunicaba la gente. Lo que yo estoy tratando, a ver cómo funciona la vaina esta. Apaga eso que te va, la batería de eso está tan oxidada, Jaro, que te va a dar una infección en el dedo. Sí. Marcelo, entonces. Pero lo que pasa es lo siguiente, la historia, la historia corta es lo siguiente. Antes de que yo la desapareciera, unos tres o cuatro o cinco años antes, yo la conocí cuando tenía 17, 18 años. Ella era la hermana de un amigo mío de high school. Y a mí siempre me han gustado las mujeres mayores. Ella era mayor que yo, es mayor que yo, yo nunca la volví a ver. Es mayor que yo por aproximadamente unos cinco años. Ve al punto, Marcelo. Sí, Marcelo. Es de 18 años, la conocí, pero como que comenzábamos a gustarnos, nos hablábamos, salíamos a Burger King, McDonald's, a cosas así. Pero como al mes, a los dos meses, ella después no me contestaba las llamadas. Estás saliendo la muñeca de Squid Games. No, jugador número cuatrocientos. Estás hablando su insentido. Mira lo que dice aquí la línea de texto, con razón te hicieron ghosting. Habla demasiado. Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Ella me hizo ghosting a esa edad. Me la encontré cuando tenía 22, 23 años. Ella me dijo, ay, que está guapo, que ya está más grande. Entonces, ella me dijo la verdad por la cual ella me hizo ghosting cuando tenía 18 años. Jugador 0566 ha sido eliminado. Marcelo, sorry. Hemos contratado aquí a la muñeca del juego de Squid Games. ¿Cómo se llama? El juego del calamar. Del calamar. Squid Games. Y la tipa no perdona a nadie. Si uno habla demasiado, el otro día me salió a mí también, son notas de campeona. Pero si habla demasiado o sin sentido, o si lo que están contando es una novela, la muñeca se vira y te elimina de la línea. A ver qué dice. No tiene piedad esa mujer. Sorry, Marcelo. Buenos días. Ahí está Jenny. ¿Estás ahí o te quedaste dormida escuchando a Marcelo? Buenos días. Más despierta que nunca. Buenos días, Jenny. Dinos, dinos más. Jenny. Dale, Jenny. ¿Has hecho el ghosting o te ha hecho el ghosting a ti? Oiga, espérate, pero déjame decirte que me desperté con la voz sexy que tienes ahí al que contesta el teléfono. Me dijo que se llama Fer. Ese es Fer. ¿A ti te gustan los chamacos jóvenes? Es la voz más sexy de los del show. Ok. Oye, tengo una sugar mama, Fer. Jenny, ¿es un bebé? ¿La sugar mama? Acá ahorita le cojo el número por acá porque... ¿Y tú cómo sabes que soy sugar mama? Se nota por la voz, carazón. Porque tú no eres más joven que él. Gina dice que tienes la voz arrugada. No, mentira. No, Jenny. ¿Tienes voz de tía? Ay. Mira que te mando la foto. Ey. I am Fer Rojas. Mándeme esa fotito. I am Fer. Mira que te mando la foto. A mí no me retes, Enrique. No, no, mira. Bueno, mira. Pero si te está invitando el chamaco. Él está soltero. I am Fer Rojas. Ahora, depende de cómo sale la foto. Maybe I ghost you, maybe I don't. Oh, my God. Depende. Jenny, ¿alguna vez te lo han hecho? El ghosting. Oh, mi amor, yo soy la reina del ghosting. No, en serio, guay. Yo soy la reina del ghosting porque la gente se ofende, pero muchas veces hay un dicho que dice, para el buen entendedor, pocas palabras, si no entiendes, ghosting contigo. Ok. ¿Qué te hace ser ghosting? Yo, igual que Gina, yo estuve hace muchos años, es muy común, en Belgrín. Y llego a la cita, llegamos al restaurante y yo no me bajaba de carro esperando, ¿cómo tú estás? El tipo tenía la foto como cuando había hecho la primera comunión. Oh, no, no, no. Era muy cercano y yo, sin embargo, le digo, ¿sabes qué? Empezaste con el pie izquierdo, porque pones una foto de hace 50 años, entonces tienes como 100 libras más, pero si te estás mintiendo, ¿sabes qué? Ghosting 3D contigo, o sea, claro. Ghosting 3D. Pero ni siquiera le tumbaste, ni siquiera aprovechaste y le tumbaste la comida. No, chico, o sea, yo no necesito irme a tumbarle una comida a un tipo. Bien hecho, Jenny. Mujera empoderada, leona, eso. Oíste, Fer, te apaga la cuenta. No, es la chuca, no, yo no me voy a dar cuenta a mí. ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Bueno. Aparentemente a ella no le gustan los gordos, le gustan los flacos, que tienen cara de primera comunión. Y Fer acaba de hacer su primera comunión. Hace un par de meses hice la primera comunión. Hace como dos meses atrás. Está acabadito de nacer. No sé si te guste o no, sino es el hecho que mientes desde el principio, entonces no va con eso. Jenny, mándale la foto, I am Fer Rojas. Fer no es mentiroso, está ready to go. Creo que te va a gustar, no está gordo. Es un bebé de pecho. Súper buena. Exactamente. Deja que ella vea. Deja que ella vea de los pampers. Aquí tiene Pau. No, Enrique. El tecitín, hace falta el tecitín, Enrique. No, papi. Es juego, es juego. Deja que ella vea la cara de Weasel que tiene él. Escuchas el Enrique Santos Morning Show, pasamos con Carla y los deportes. Gracias, gracias Enrique. La NBA podría cambiar los horarios de juegos navideños por COVID-19. La liga ha informado que la prioridad es llenar las ventanas para los juegos del sábado, que son a las 2.30, 5 y 8 de la noche. Por ahora, los juegos programados para esos horarios son los de Boston en Milwaukee, Golden State en Phoenix y Brooklyn en Los Ángeles. La decisión de si se necesitan hacer cambios o no de horario podría tomarse pasado mañana, el viernes. Y en los resultados, los soles de Phoenix aplastaron anoche a los Lakers de Los Ángeles, 108 a 90, el tercer partido perdido de los Lakers al hilo. Gran victoria de los Knicks de Nueva York, 105 a 91 ante los Pistons de Detroit. Y a puro triple, el hit de Miami superó a los Pacers de Indiana, 125 a 96. En otra nota, las grandes ligas, béisbol, como cada año los periodistas que pueden votar para seleccionar a los jugadores que entran al salón de la fama, enfrentan la decisión, ¿hago o no hago mi voto público? Hasta el momento, un total de 51 boletas se han hecho públicas y el ex bateador David Ortiz es líder en votos recibidos. Detrás suyo, siguen el lanzador Roger Clemens y Barry Bonds. Thank you, Carla. La puedes seguir en Instagram at Carla Alayri. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música, con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego, con DJ Xtreme. ¡Uf! Te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Enrique Santos llamó a Carl G y a Rosalía para que lo ayudaran a decorar cada radio con música y entretenimiento. Es el show de Enrique Santos. La única... ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Yo te quiero todavía. A reír con... La clavada de Enrique Santos. Clasificado PG. Para gozar. Estamos fastidiando a Rosa Melo. A ver si quiere ser voluntaria y vestirse de santicló para entretener los niños del edificio. ¿Aló? Sí, con la señora Rosa Melo, por favor. ¿La que habla? Feliz Navidad, señora. La estamos llamando aquí del building, del edificio. Sabes que este viernes estamos haciendo un party pequeño para entretener a los niños. Y estamos buscando una persona que haga de santiclós, de santa. Ok. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aunque usted es mujer, nosotros aquí creemos en la igualdad y no le queremos faltar el respeto, pero estamos viendo que usted tiene el cuerpo así como de santa. Y queremos ver si usted puede ser tan amable de ser voluntaria. A lo mejor se equivocó de apartamento y de personas. ¿Será que usted está mirando por la parte de atrás que es lo que yo tengo grande? Porque barriguena no soy. Nalguna sí. Bueno, o sea, sí, es redonda, como una pelota. Y vemos que usted tiene barba también. Redonda es la pura madre tuya. ¿Por qué usted se pone así, señora? No la conozco, pero... Mira, señora, por favor, no se ponga así. Esto la puede beneficiar a usted. Le pongo como me da la gana. Nada me beneficia, nada. Yo no soy payaso para andar vestida de ningún santiclós. ¿Por qué no te dice tú? Señora, usted amaneció hoy con la barba torcida. Yo no tengo barba. Porque yo soy hembra. ¿Tú quieres venir a chequear? ¿Tú quieres venir a confirmar eso? Porque la prueba es gratis. Podemos confirmar a las 12 del mediodía, cuando llegues aquí para el ensayo, este viernes. Queremos que usted acepta y que lea las cartas de los niños. Los niños hacen, tú sabes, pedidos especiales. Confirma cuando tu departamento de no sé qué... Te mando a ti a llamar a toda esta... Enuncia esa cosa de la asociación, de la directiva, de lo que sea que tú estás llamando. Yo no me presto para esa... Oh, my God. No hay nada peor que un Papa Noel amargado. Hace falta que usted sonría, señora. Sonría. El Papa no me hable. Hasta el Papa me cae a mí como una bomba. Ok, es importante que usted ensaye también la risa y la frase habitual de Papa Noel, de Santiclo. ¡Ho, ho, ho! Así me río yo, pero de ti... ¿Qué estás hablando? Hace falta que apriete un poco más. No, no, más agudo. ¡Ho, ho, ho! ¿Ves? Ese mismo es el espíritu que hace falta. ¿Usted tiene las gafas pequeñas o hace falta que nosotros le pongamos las gafas y las botas? Las gafas me las meto yo por el... ¡No, no, no! Porque yo no necesito gafas. Yo soy una persona un poquito mayor y entradita en años, pero muy bien parecida, con muy buena visión, con tremendo par de nantes, tremendo par de pie. Y soy reconocido en el edificio y en el vecindario, en el neighborhood. Ok, no vayas a olvidar el gorro rojo. Te equivocaste. Ok, no se te va a olvidar el gorro rojo. Rojo te puedo enseñar lo que tengo también. ¡Merry Crisma, señora Rosamelo! ¡Merry Crisma es tuyo tú y vete para el... Y vete a verte el año que viene, te dices antojos. Y a lo mejor empiezas a ir a la iglesia para que te vuelvas un poco religioso y suave y no te metas con las señoras decentes como yo. La clavada. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. En mi podcast Hola, mi nombre es Don Francisco. Me admitió de que él, que está al punto ahora de cumplir 81 años, por primera vez en su vida, él está viendo un terapista. Los conversations you're having with your therapist, have you always had a therapist or is this now new? No, no, that's the first time in my life that even I have to learn how to understand how is the type of therapy that you do. I do it virtually, not potentially, and I don't know really how it works. First question from my therapist was, do your wife knows you? And I said, oh, my wife knows me perfect. Second question. Do you, your wife knows Don Francisco? The person that works on television? I stopped for 15, 30 seconds, I don't know how long. And I said no. O sea, que la esposa de Don Francisco, cuando está, el terapista le pregunta a Don Francisco que si la esposa de Don Francisco conoce a Mario. Dice, sí, por supuesto que conoce a Mario. Y que ella conoce a Don Francisco. Porque son dos personas, es un personaje, son dos personas distintas. Hablando de la salud mental, esta es la época del año. Desafortunadamente, muchas personas se deprimen. Hay muchos happiness en el ambiente, pero también hay muchas personas que sí perdieron un familiar durante el año. Un divorcio, muchas situaciones. Exactamente. A la misma época, Enrique, porque mucha gente recuerda a sus padres, por ejemplo, que ya no están en la mesa con ellos. O sea, han pasado tantas cosas recientemente que es válido buscar ayuda y sobre todo rodearte de ese, de un support system, de gente que te apoye. Claro, y el doctor Moisésis está aquí con nosotros hoy para hablarnos de esto. Doctor, no hay nada malo en ir a hablar con un terapista. O sea, este tabú de que si vas a ver un psiquiatra o un psicólogo, eres loco, eres una persona. Eso es solamente para gente crazy. Eso está muy equivocado. Sí, buenos días, Enrique. Sí, es bastante, es una cosa que tenemos los latinos. Que cuando nosotros le decimos a los muchachos, no, es depresión. Eso es mentira. Eso no es verdad. La depresión es, sabes, algo que tú lo puedes arreglar. Pero sí existe y lo vemos mucho. Lo vemos mucho, primera cosa, en las personas mayores. Que, digamos, los hijos no viven aquí. Que viven en el norte. Que no lo llegan a ver. Que los nietos no lo llegan a ver. Entonces, como padres, ellos tienen la ilusión que estos niños siempre han pasado una vida con ellos y ahora están solos. La otra cosa es, digamos, si rompiste tu relación con alguien y estás solo, también es otra cosa que los divorcios. Si te mudaste a una nueva ciudad y no tienes los amigos. La cosa también tiene que ver con las redes sociales. Todo el mundo está posteando cosas de felicidades, de que todo el mundo anda aquí, que están en esta fiesta, que están aquí. El mundo perfecto, ¿verdad? Pero nadie está poniendo, digamos, de una persona que está solo o de una persona donde no tiene la familia para ir. Entonces, todas estas cosas, los pacientes llegan y te dicen, doctor, me siento solo. Me siento con depresión. Incluso ayer yo vi un paciente que me dijo que una hija vive en Airajo y una en Montana. Imagínate, él no va a ver a ella. Me dice, doctor, estoy súper depresivo. Bueno, entonces le dije yo, bueno, trata de ir, digamos, a la casa de tu vecino, porque tal vez ellos te invitan. Pero hay eventos que tal vez estas personas pueden ir, pero lo mejor es hablar con un terapista, porque sí, esto existe. Y incluso si tú ves en los años previos, suicido en las personas mayores, ¿verdad? Fue más alto, es más alto durante el tiempo de Thanksgiving a el 31 de diciembre. Doctor, algo que me llamó la atención de parte de don Francisco, que él me dice que él se arrepiente de no haber ido a hablar con un terapista más temprano durante su vida, que ahora está al punto de cumplir 81 años. Y ahora es que él va a ver un terapista por primera vez en su vida y que está arrepentido de no haber ido antes. ¿Cuándo sabe uno? ¿Cuándo es bueno ir a hablar con un profesional? Yo te digo una cosa que yo te lo recomiendo a muchos de los pacientes después de los 40, 45 años, cuando empieza el Midlife Crisis este. Un terapista bueno, le cuentas tu problema, le dices tu problema, te dan un ángulo que tal vez una persona, un amigo no te lo puede dar, o un familiar no te lo puede dar, tu esposa no te lo puede dar, tu pareja no te lo puede dar, y los amigos ciertamente no te lo dan. Y hay muchos amigos que te dan, digamos, consejos o cosas tal vez de lo que ellos creen para no hurt your feelings, ¿verdad? Para que no se sientas mal. El terapista te lo dice y te lo dice como es. El terapista te dice, mira, está fuera de línea y esto no debieras hacer. Por lo menos los buenos terapistas te dicen a ti, mira, divorcate porque tú no eres marriage material. O mira, deja de hacer esto porque eso no es malo para tu familia. Haz esto porque tienes depresión y me estás enseñando los signos de depresión. Y búscate estos grupos en la iglesia, en los youth centers, en lugares que juegan basquetbol, que los pacientes pueden ir a jugar. Entonces, esto es importante, tener un terapista que te pueda, como un coach, ¿me entiendes? ¿Y esto lo cubre el seguro, doctor? Sí. La mayoría de los seguros están cubriendo tres a cuatro terapias al mes. Él es el doctor Moisés Isa. Lo puedes seguir en Instagram, DR Moisés Isa. Happy holidays, everybody. Enrique Santos es famoso por decorar su árbol de Navidad con botellas de cerveza. Y este año le quiere decorar el árbol a Prince Royce, pero con las tapitas de las botellas de cerveza. Ya tú sabes. Escuchas el show de Enrique Santos con música y entretenimiento en Navidad. Oye, pasa una fría ahí. ¡Enrique! ¡Farruco, J Balvin, Camilo y Enrique Santos consiguieron un divertido trabajo navideño! Ahora son los ayudantes de Santa y van radio por radio llevando música y entretenimiento con el show de Enrique Santos. ¡Farruco, J Balvin, Camilo y Enrique Santos! Es imposible que te quiera como yo. Warner Brothers Pictures presenta The Matrix Resurrections. Regresa al origen de Keanu Reeves y Carrie Ann Moss en sus papeles icónicos como Neo y Trinity. Dirigida por Lana Wachowski. Disfrútala en cines y en HBO Max el 22 de diciembre. Boletos a la venta ahora. Vívela en IMAX. Clasificada R. ¡Enrique! Gente de zona, trajo la pirotecnia. Y Shakira, los gorritos y los porn party. Despide el año con el show que le enciende en estas fiestas. El show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. ¡Felicidades! Leoni.com ¡Felicidades! Escuchas el show de Enrique Santos con música y entretenimiento en Navidad. Manuel Turismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Manuel Turismo. Rapaos. Rapaos. Dopamina. La industria inca. Nati Natasha y Becky G. Trajeron la picadera. Wisin y Yandel, la bebida. Luis Fonsi puso su casa. Y Enrique Santos. ¡El show! ¡El show! Estas navidades, quédate en donde está la música y el entretenimiento. ¡El show de Enrique Santos! 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 Yo, extreme. Me encanta esta mezcla. ¿Y tú que escuchas? Que nada te baja el ánimo. Mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alexiana. El abogado que tú necesitas. Miami. Llámame a mí. ¡Enrique! Bad Bunny y Mark Anthony y Ozuna se reúnen en la casa de Enrique para formar Tremendo Fiestón. ¡Felicidades! Únete al parrandón en el show de Enrique Santos. Música y entretenimiento. ¡Felicidades! ¡Te desea el show de Enrique Santos! ¡Por tú, 94.9! Ya. ¡Chépame! Llejaba más de una luna llena. Y para mí ya me pusiste a los frenos. ¡A reír! ¡Con la clavada de Enrique Santos! ¡Clasificado PG! ¡Para gozar! Estamos fastidiando a Rosa Melo a ver si quiere ser voluntaria y vestirse de Santicló para entretener los niños del edificio. ¡Aló! Sí, con la señora Rosa Melo, por favor. ¿La que habla? ¡Feliz Navidad, señora! La estamos llamando aquí del building, del edificio. ¿Sabes que este viernes estamos haciendo un party pequeño para entretener a los niños? Y estamos buscando una persona que haga de Santicló, de Santa. Ok. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aunque usted es mujer, nosotros aquí creemos en la igualdad y no le queremos faltar el respeto, pero estamos viendo que usted tiene el cuerpo así como de Santa. Y queremos ver si usted es tan amable de ser voluntaria. A lo mejor se equivocó de apartamento y de personas. No, no, no. Estoy hablando por la parte de atrás que es lo que yo tengo grande, porque barrigueno no soy. Algo no, sí. Bueno, o sea, sí, es redonda, como una pelota. Y vemos que usted tiene barba también. Redonda es la pura madre tuya. ¿Usted se pone así, señora? No la conozco, pero... Mira, señora, por favor, no se ponga así. Esto la puede beneficiar a usted. Le pongo como me da la gana. Nada me beneficia, nada. Yo no soy payaso para andar vestida de ningún Santicló. ¿Por qué no te dices tú? Señora, usted amaneció hoy con la barba torcida. Yo no tengo barba, hijo de ti. Porque yo soy hembra. ¿Tú quieres venir a chequear? ¿Tú quieres venir a confirmar eso? Porque la prueba es gratis. Podemos confirmar a las 12 del mediodía, cuando llegues aquí para el ensayo, este viernes. Queremos que usted acepta y que lea las cartas de los niños. Los niños hacen, tú sabes, pedidos especiales. Confirma cuando tu departamento de no sé qué... Te mando a ti a llamar a toda esta... Enuncia esa cosa de la asociación, de la directiva, de lo que sea que tú estás llamando. Yo no me presto para esa... No hay nada peor que un Papa Noel amargado. Hace falta que usted sonría, señora. Sonría. El Papa no me habla, que hasta el Papa me cae a mí como una bomba. Ok, es importante que usted ensaye también la risa y la frase habitual de Papa Noel, de Santicló. ¡Ho, ho, ho! Así me río yo, pero de ti. De la mierda que estás hablando. Hace falta que apriete un poco más. No, no, más agudo. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¿Ves? Ese mismo es el espíritu que hace falta. ¿Usted tiene las gafas pequeñas? ¿O hace falta que nosotros le pongamos las gafas y las botas? Las gafas me las meto yo porque yo no necesito gafas. Yo soy una persona un poquito mayor y entradita en años, pero muy bien parecida, con muy buena visión, con tremendo pan de nantes, tremendo pan de piel. Y soy reconocido en el edificio y en el vecindario, en el neighborhood. Ok, no vayas a olvidar el gorro rojo. Te equivocaste. Ok, no se te va a olvidar el gorro rojo. Rojo te puedo enseñar lo que tengo también. Mary Crisma, señora Rosamelo. Mary Crisma, tú y yo tú, y vete para el record. Y vete a verte el año que viene, te dupas un poco, y a lo mejor empiezas a ir a la iglesia para que te vuelvas un poco religioso y suave, y no te metas con las señoras decentes como yo. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Buenos días, everybody. Estamos hablando esta mañana acerca del ghosting. ¿Le has hecho, o te han hecho ghosting? Sí. El hecho de sacarle los pies, desaparecer o cancelar a alguien en una relación, en una amistades o en tu familia. Gina, tú dices que sí, ¿qué te pasó? Mira, me lo hicieron a mí y yo lo he hecho. Están en las redes sociales. Sí, en estos apps, saben que yo estuve un tiempo bastante mucho. Te puede pasar de las dos partes. En estos apps, buscando pareja. Exacto, te puede pasar que te gusta alguien y de repente después de la tercera cita ya no te volvió a contestar el último texto y lo entiendo. Y yo también lo he hecho porque después digo, ay no, la verdad que no me convence. Pero primero, perdón, ¿primero te lo hicieron o tú lo hiciste antes? Yo lo hice un par de veces. Tú un par de veces antes y después te lo hicieron a ti. A mí sí se siente feo, la verdad. Eso es lo que te quería saber. ¿Qué sentiste? Un poquito de decepción, pero bueno, para eso estamos. Ni modo, está uno arriba de la bola. Estás en el juego y tienes que aguantarte. Ahora, esto no es de ahora. ¿Se acuerdan cuando a las abuelitas o a las bisabuelas les decían, voy ahorita por unos cigarros. Ahorita regreso, decía el papá. Y no regresaba nunca. Y las dejaba con cinco muchachos. Esa es la historia de mi abuelo. Exacto. Eso era ghosting desde hace muchísimos años. Los fantasmas originales. Eso no es que, pero bueno, y eso es cobardía. Claro, es parte de cobardía el ghosting, Enrique. Bueno, pero una cosa es que no me cuadro y no quiero darle cara a esta persona y es mejor no volver a hablar o no tengo que dar explicaciones. No, 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 espérate. Una cuestión es una relación como que, bueno, ya como conocer una persona un día y si pecaron esa noche, algo pasó y ya, ok, whatever, I get it. Pero eso es una bajeza y algo bien feo. Alguien estar sentimentalmente con una persona, tener una conexión, más si embarazó. Yo no sé cómo es posible que embarazan a una mujer y le sacan los pies y dejan esa mujer con una barriga. No estoy hablando del embarazo, pero mucha, mucha de la culpa de esto es el engaño, porque muchas veces que, especialmente las mujeres, ellas vienen y te pintan por teléfono y te mandan fotos y tú dices, wow, qué mujerón. Y cuando tú la ves en persona, la realidad contra la perspectiva. Dice, yo estoy contigo, hombre o mujer que abuse de los filtros en las redes sociales, ok, y que conquiste a alguien o engañe o trate de manipular. Mira qué linda estoy, mira qué guapo estoy y de repente, tú sabes, porque están usando todos estos filtros y de repente la persona no es reconocible. Es una buena excusa también, tú puedes decir, oye, yo pasé por ahí y no te reconocí. Fraude, fraude. Es un fraude, es un fraude, es un fraude. 844, yes, Enrique, hablando del ghosting esta mañana, los expertos en un estudio de una universidad prestigiosa en Italia. Dice que específicamente en el caso de los hombres, cuando el hombre hace ghosting, se considera una persona narcisista y psicópata. 844, yes, Enrique, ahí está Marcelo del Doral. Tú le fuiste infiel a tu novia, Marcelo, cuéntanos. No, 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 eso no, eso no. Ah, perdón, a tu novio fue. Ay, qué bueno, ¿verdad? No, no, tampoco fue. ¿Qué pasó, cuéntanos? No, esto fue hace casi un poco más de 22, 24 años. Fue con una novia que de un día para otro, simple y sencillamente me desaparecí. Nunca más le contesté. Ustedes, bueno, ustedes te recordarán, la gente de mi tiempo, los pages of the papers. Sí. ¿Recuerdas esos, ¿verdad? No sé qué es eso. ¿Nos han contado? I can tell, yeah, right. Ella hasta quemó, hasta me quemó el viper porque ese viper me sonaba, me sonaba, me sonaba y nunca le devolví la llamada. Qué malo. Qué cosa, perdón, qué cosa es eso, viper, qué es eso. Cuenta la leyenda, Enrique, que era un aparatito así que te ponías en la salud. Pero lo mío, pero lo mío, yo lo hice, vamos a ponerlo así a propósito de la razón por la cual yo me desaparecí de ella. La historia la voy a tratar de hacer un poquito más corta, ¿ok? Eso yo lo hice cuando tenía como unos 22, 23 años. There you go, that's the page, right? Reconoció el sonido de seguida. Momento educativo, momento educativo para los milenios. Cuenta la leyenda que hace muchas décadas atrás había un aparatito que para tú comunicarte con la gente tenías que mandar códigos por teléfono y tú llamabas y sonaba el aparatito y le ponías tu teléfono y sonaba algo así. Me está llamando la jeva. Ok, ese era el viper, así se comunicaba la gente. Estoy tratando de ver cómo funciona la vaina esta. Apaga eso que te va, la batería de eso está tan oxidada, Jaro, que te va a dar una infección en el dedo. Sí. Marcelo, entonces. Pero lo que pasa es lo siguiente, la historia corta es lo siguiente. Antes de que yo la desapareciera, unos tres o cuatro o cinco años antes yo la conocí cuando tenía 17, 18 años. Ella era la hermana de un amigo mío de high school. Y a mí siempre me han gustado las mujeres mayores. Ella era mayor que yo, es mayor que yo, yo nunca la volví a ver. Es mayor que yo por aproximadamente unos cinco años. Ve al punto, Marcelo. Sí, Marcelo. 18 años, la conocí, pero como que comenzábamos a gustarnos, hablábamos, salíamos a Burger King, McDonald's, cosas así. Pero como al mes, al mes, a los dos meses, ella después no me contestaba la llamada. Papi, está saliendo la muñeca de Squid Games. No, no, jugador, qué paro cuatrocientos. Estás hablando sin sentido. Mira lo que dice aquí la línea de texto. Con razón te hicieron ghosting. Habla demasiado. Oye, lo que pasa es lo siguiente. Ella me hizo ghosting a esa edad. Me lo encontré cuando tenía 22, 23 años. Ella me dijo, ay, que está guapo, que ya está más grande. Entonces, ella me dijo la verdad por la cual ella me hizo ghosting cuando tenía 18 años. Jugador 0566 ha sido eliminado. Marcelo, sorry. Hemos contratado aquí a la muñeca del juego de Squid Games. ¿Cómo se llama? El juego del calamar. Del calamar. Squid Games. Y la tipa no perdona a nadie. Si uno habla demasiado, el otro día me salió a mí también, o no tengan pena. Pero si habla demasiado o sin sentido, o si lo que están contando es una novela, la muñeca se vira y te elimina de la línea. A ver qué dice. No tiene piedad esa mujer. Sorry, Marcelo. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no. Buenos días. Ahí está Jenny. ¿Estás ahí o te quedaste dormida escuchando a Marcelo? Buenos días. Más de cierta que nunca. Buenos días, Jenny. ¡Este sí! ¡Ay, ay, 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 ay! Dinos, dinos más, Jenny. Dale, Jenny. ¿Has hecho el ghosting o te has hecho el ghosting a ti? Espérate, pero déjame decirte que me desperté con la voz sexy que tienes ahí, el que contesta el teléfono. Me dijo que se llama Fer. Ese Fer. ¿A ti te gustan los chamacos jóvenes? Es la voz más sexy de los del show. Ok. Oye, tengo una sugar mama, Fer. Jenny, ¿es un bebé? ¿Te gustó la sugar mama? Aca ahorita le cojo el número por acá porque... ¿Y tú cómo sabes que soy sugar mama? Se nota por la voz, carazón. Porque tú no eres más joven que él. Gina dice que tienes la voz arrugada. No, mentira. No, Jenny. ¿Tiene voz de tía? Ay. Mira que te mando las fotos. Ey. I am Fer Rojas. Mándeme esa fotito. I am Fer. Mira que te mando las fotos. A mí no me retes, Enrique. No, no, mira. Bueno, mira. Pero si te está invitando el chamaco. Él está soltero. I am Fer Rojas. Ahora, depende de cómo sale la foto. Maybe I ghost you, maybe I don't. Oh, my God. Jenny, ¿alguna vez te lo han hecho? El ghosting. Oh, mi amor. Yo soy la reina del ghosting. No, en serio. ¿Por qué? Yo soy la reina del ghosting porque la gente se ofende. Pero muchas veces hay un dicho que dice, para el buen entendedor, pocas palabras. Si no entiendes, ghosting contigo. Ok. ¿Qué te hace hacer ghosting? Yo, igual que Gina, yo estuve hace muchos años, es muy común, en Belgrin. Y llego a la cita. Llegamos al restaurante y yo no me bajaba de carro esperando. ¿Cómo tú estás? El tipo tenía la foto como cuando había hecho la primera comunión. Oh, no. Y yo, sin embargo, le digo, ¿sabes qué? Empezaste con el pie izquierdo porque pones una foto de hace 50 años. Entonces, tienes como 100 libras más. No es precio, pero te estás mintiendo. ¿Sabes qué? Ghosting 3D contigo. O sea, claro. Ghosting 3D. Pero ni siquiera le tumbaste, ni siquiera aprovechaste y le tumbaste la comida. No, chico. O sea, yo no necesito irme a tumbarle una comida. Bien hecho, Jenny. Mujer empoderada, leona. Eso. Oíste, Fer, ¿estás pagada la cuenta? No, ella me ha hecho la cuenta. No, yo no pago la cuenta. ¿Por qué no? Bueno, lo bueno es que aparentemente a ella no le gustan los gordos, le gustan los flacos. Que tienen cara de primera comunión. Y Fer acaba de hacer su primera comunión hace... ¿Hace un par de meses? Hice la primera comunión. Hace como dos meses atrás. Está acabadito de nacer. No es el hecho que te guste o no. Si no, es el hecho que mientes desde el principio. Entonces, no va con eso. Jenny, mándale la foto. I am Fer Rojas. Fer no es mentiroso. Está ready to go. Creo que te va a gustar. No está gordo. Es un bebé de pecho. Súper buena. Exactamente. Deja que ella vea. Deja que ella vea de los Pampers. Aquí tiene... No, Enrique. Hace parte de Hensitín. Enrique. No, papi. Es juego, es juego. Deja que ella vea la cara de Weasel que tiene él. Enrique Santos consiguieron un divertido trabajo navideño. Ahora son los ayudantes de Santa y van radio por radio llevando música y entretenimiento con el show de Enrique Santos. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero son las navidades en el show de Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. Escuchas el Enrique Santos Morning Show. Pasamos con Carla y los deportes. Gracias, gracias, Enrique. La NBA podría cambiar los horarios de juegos navideños por COVID-19. La liga ha informado que la prioridad es llenar las ventanas para los juegos del sábado, que son a las 2.30, 5 y 8 de la noche. Por ahora, los juegos programados para esos horarios son los de Boston en Milwaukee, Golden State en Phoenix y Brooklyn en Los Ángeles. La decisión de si se necesitan hacer cambios o no de horario podría tomarse pasado mañana, el viernes. Y en los resultados, los soles de Phoenix aplastaron anoche a los Lakers de Los Ángeles, 108 a 90, el tercer partido perdido de los Lakers al hilo. Gran victoria de los Knicks de Nueva York, 105 a 91 ante los Pistons de Detroit. Y a puro triple, el hit de Miami superó a los Pacers de Indiana, 125 a 96. En otra nota, las grandes ligas, béisbol, como cada año los periodistas que pueden votar para seleccionar a los jugadores que entran al Salón de la Fama, enfrentan la decisión, ¿hago o no hago mi voto público? Hasta el momento, un total de 51 boletas se han hecho públicas y el ex bateador David Ortiz es líder en votos recibidos. Los estrés suyos siguen el lanzador Roger Clemens y Barry Bonds. Thank you, Carla. La puedes seguir en Instagram at Carla Alaire. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego con DJ Xtreme. Es mi corazón que no te dice a ti. ¡Enrique! ¡Farruco, J Balvin, Camilo y Enrique Santos consiguieron un divertido trabajo navideño! Ahora son los ayudantes de Santa y van radio por radio, llevando música y entretenimiento con el show de Enrique Santos. ¡Farruco, J Balvin, Camilo y Enrique Santos! Todavía no, yo tengo que empacar algunos regalitos, pero ya me cansé de hacerlo todo súper lindo. Ya yo quiero comprar la bolsa y ya. Te pienso desnuda. Tiene y seca. Niki, 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 ya. Te quiero. Vela. Crush, force, sky. Rompiendo el bajo. Tengo, trae. Saga, white, black. Hola amigos, soy Prince Royce, escuchando tu 94.9. Déjala que vuelva. Ay, ay, ay. ¿Cómo podrás respirar? Mar Europa, al final. Espera en 9 melodies. Idete, desplazada. Sonido. Confr besl bebermosa, la mining, свои tweet. Sonido. Sonido. Tor. Sonido. Sonido. Sonido.